Tenemos hasta el momento ciento cincuenta y tres mil novecientas veintinueve muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de noventa mil ciento trece teniendo seis cientos ocho casos positivos más en comparación a lo reportado el día viernes por la mañana. Están distribuidos de la siguiente manera a corte del viernes por la noche doscientos sesenta y seis nuevos positivos a corte del sábado doscientos treinta y siete y a corte de ayer por la noche ciento cinco positivos más. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados quinientos noventa y siete distribuidos en cuarenta y dos municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos trescientos pacientes hospitalizados y veintinueve de ellos requieren de ventilación mecánicas que respetan amablemente a las defunciones. Tenemos un acumulado de doce mil novecientas diecinueve teniendo trece defunciones en las últimas setenta y dos horas a corte del viernes por la noche cinco lamentables defunciones a corte del sábado ocho y ayer afortunadamente no hubo defunciones. Es cuanto gobernador. ocho y ayer afortunadamente no 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 no